Hola Aries, hoy es jueves 8 de agosto de 2019 y este es un día de eventos y circunstancias inesperadas que pondrán a prueba tu capacidad de adaptación y de inteligencia. Se termina una situación embarazosa que hayas podido estar viviendo hasta ahora. Este es el día feliz de las soluciones sentimentales y de la onda favorable que se extiende durante toda esta etapa futura. Lo que sucedió en el pasado ahora será completamente historia y te sientes nuevamente en control de tu vida, de tus emociones, decisiones y relaciones. El aspecto planetario de este día te coloca en una posición de ventaja con respecto a las otras personas con las que estés dialogando. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si has tenido problemas relacionados con tus patrones de sueño, este día notarás que equilibras tu biorritmo y recuperas ese tono de tranquilidad que tanto necesitas para poder funcionar bien. Para el trabajo con la influencia astral de Júpiter en la posición en la que está hoy, te surgen inspiraciones que te permitirán obtener la cooperación con otros compañeros y supervisores para poner a funcionar un proyecto que se te haya ocurrido pero que requiere la asistencia de varias personas trabajando en cooperación. En cuanto a la economía, tu nivel de comunicación está muy bien orientado durante este día y con tu agudeza psíquica que estás recibiendo de la perspectiva astral de hoy, sabrás qué decir y qué hacer para reclamar ese dinero que te deben y te deban pagar. Para el ámbito del amor, debido a la acción lunar de hoy, que ya sabemos que está en su fase más creciente, o sea que está ya creciendo, lo que se avecina es muy alentador para ti puesto que vienen recuerdos y nostalgias pasadas pero son positivas. Así que si tienes pareja, podréis rememorar viejos tiempos y hacer que vuestra relación se nutra muchísimo más. Y si estás soltero o soltera buscando pareja, a medida que se aproximen las próximas etapas, todo te inspirará a cambiar tu realidad sentimental. Y no olvides que el cambio siempre viene de dentro hacia afuera, así que haces una gran revisión interior para saber cuáles son esas cualidades que consideras indispensables en tu personalidad y cuáles consideras que debes cambiar. Además, lo que has estado soñando desde hace tiempo empieza a convertirse en realidad y al suceder evocará en ti dulces recuerdos y creará bellos momentos presentes. En el ámbito energético de tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo y los impulsos que sientes para hacer algo nuevo. En negativo, lo que tienes que evitar es complicar tu vida con personas que no aprecian tu tiempo y también evita emitir opiniones que no te hayan sido solicitadas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante equilibrado. No es uno de los mejores días para estudiar, pero sí que es cierto que si repasas, revisas o pasas a limpio apuntes, va a ser un día muy agradable para ti para estudiar, así que ningún agobio. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes estabilidad, mucho poder de convicción mutuo, o sea, os podéis ayudar a crecer. En segundo lugar, con personas del signo de virgo, hoy con virgo tienes un día equilibrado, armonioso, paciente y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de tauro y con tauro se potencia mucho el intelecto, el ingenio y la creatividad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Aries.